El 2021 fue un año extremadamente difícil para el sector de la construcción en el país debido al déficit de insumos que limitaron las producciones. El presente calendario también se avizora con un periodo complejo en esta área, no obstante, en el municipio de Bayamo se buscan soluciones para incrementar la producción local de materiales de la construcción. En el polígono de materiales alternativos, ubicado en el Consejo Popular de Simonei, se intensifican las labores en función de este empeño. Hemos tenido dificultad con el abastecimiento de áridos, fundamentalmente. A lo que le hemos estado dando soluciones con la búsqueda de escombros o desechos de mármol, que es lo que actualmente nos mantiene en pie para salir adelante y cumplir con los planes establecidos o programados para este año. En el caso del cemento, estamos haciendo cemento LC3, que es un aditivo que es con ladrillo y polvo de piedra. Y con este aditivo se incrementa, por lo menos con el cemento P3, se puede hacer esta producción, en el caso del bloque, para afectar menos el cemento que entra a la provincia. Estas producciones alternativas, altamente demandadas, se realizan sin descuidar la calidad de los surtidos. Sí se garantiza la calidad de los productos, las muestras se llevan al laboratorio, se ensayan y hasta el momento todas las muestras han sido positivas. Las producciones que se obtienen en este lugar se destinan fundamentalmente a programas priorizados como subsidios y obras sociales. El 80% de nuestras producciones son para el comercio. En este caso, este polígono está destinado al punto de venta de Rosalaya Mesa, que es el centro para subsidios. Más de una decena de variedades de surtidos se obtienen en este polígono perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Productora de Materiales de la Construcción, Vayamo. En este polígono lo que más se demanda por la población es el bloque de hormigón, el mosaico, el tanque para agua, que en nuestro municipio ha sido un problema, pero que se le va dando solución poco a poco. Mientras haya recursos se le va a estar dando solución a estas situaciones. Aunque sus producciones se quedan aún muy por debajo de las enormes demandas que existen en el área de la construcción, seriamente deprimida en los últimos años en el país, acá continúa un intenso el quehacer para incrementar la fabricación de estos importantes surtidos. En Granma, Daria Lerías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.